Trap to the nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get back in my mind clear, everything's picking sides and I'm right here. Pero como mandarías las líneas en Secret, ¿no? Monkey King en la parte de offliners junto con el Shaker 3. El Shaker 3. Y el invoker dice, bueno, no me importa mucho, en la parte de abajo rápidamente, Saxa, Colfitti, first blood a favor del amigo Zep, logra matar a Papi, cuidado que Saxa se muere un golpe más. Y ahí está el rico tip sobre Papi, ahí está. Topson, uh, estuvo buena, Topson, de nuevo hacia atrás, creo que sí sobrevive, aunque Nisha está poniéndose agresivo, faltan 6 segundos para eso, para hacer Slay of Fist, cuidado Topson, lo saluda todavía Nisha, está confiadito Nisha, está como que... Está que se divierte, está que se divierte, es lo bonito, mira ahí de nuevo, Slay of Fist, City Chase y lo va a matar, lo va a matar, lo mata porque lo matas, y muy buena por parte de Nisha. Muy buena. A ver este Ember, a Slay of Fist, Fire Remnant y me voy, pero Azumel esperaba en la parte de Top, Nisha se puede estar muriendo, un zarpazo más de este osito, Nisha, adiós. Muy buen kit de Azumel que esperaba a Paci en la parte de Top, pero también la acción no para. Aquí arriba Zay, intenta escapar, Snowball, Aishar también utilizado y Zay se puede estar muriendo en Chantoten. Topson, adiós Zay, muere a manos de Nothale, ese Cash Rebuke de Mars y vámonos a la parte de abajo, ojo, no me digas rápidamente, entonces Papi se reveló eso, ¡Eco es la Mayama! ¿Qué pasó con Zay ahí? Aún así van a matar a Azumel, estos terceros encuentran este Ember, pero aquí también se encuentran con el invoker y ahí, fin. Lo van a matar a Topson en la parte de abajo, muere a manos de Zay, Zep, quería salvarlo y por salvar, pues, le va a costar caro, amigo Zep. Hasta ahora tiene la ventaja. Y vamos a ver, ¿no? Que justamente ahorita andan separados, nuevamente intentan adquirir en la parte de Mid, llega Nothale, rápidamente también la BKB activa por parte de Nisha, Rhin of Nothale, Nothale se va a morir, Tornado de Topson, nuevamente la BKB de Nisha se activa y esto es, uy, no, ya está, aquí llega con todo, entonces AXA, cae el meteoro de Topson, no pasa nada más, su main también está listo para pelear, recuerden que tiene Aish of the Immortal, también Zep para bustear un poco con el Oversight y el Tether, se puede estar muriendo aquí este Morphing, y rápidamente Zay, ¿qué pasó con Zay ahí? Vi un Echo Slam, me pareció, vamos a ver de nuevo entonces avanzando, al final muere el Morphing, se puede estar muriendo Nisha, no tiene BKB, rápidamente también ahí el Sunstrike, Nisha, Nisha, intenta escapar, Airshock por parte de Zumae, el Vangust Strike de Japsor, el Tornadito de nuevo llega a Zep con los espíritus también golpeando ahí, girando y girando, Dominating para Zumae, logras matar a Nisha, y ahora se muere Papi, Double Kill para este muchacho, y ahora Zay podría ser la próxima víctima, Zay se puede estar muriendo, Zumae dice, ven para acá, Ratatata, you are dead, como estaban mandando el Chatwin, y es un Triple Kill para Zumae, podría ser un Ultra Kill, dame un Ultra Kill hermano, dámelo, 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 Ultra Kill para Zumae, es un Tenguay a favor de la escuadra de OG, y Zumae no hace nada, y mira, justamente es eso, se van sobre Matumaman, y aquí tiene que utilizar Wayfor, rápidamente también Arena Block, pero se meten casi al rango de Tier 3, Zumae no perdona, Zumae no me digas hermano, lo vas a matar a Matumaman, sin respeto, entonces Zumae logra matar a Matumaman dentro de su Tier 3, cuidado de nuevo, siguen peleando, se muere Mar, se muere el Invoker, wow, se metió con todo ese Ursa, no tiene respeto, dice, no hay ningún problema, sé que te puedo matar, y ahora se va por Zay, Zay aquí se muere, en Rage activado, Gotla y Double Kill para Zumae en este Morphin, y por ahora problemas para Zaxa, de nuevo hacia atrás, Zaxa se va a morir, Arena Block con parte del amigo Nothale, Jabzor, con todo entra, también ahí está Zep, la BKB activada, Matumaman tiene que regresar, Wayback por parte de Zaxa, y al final los chicos de Secret deciden retirarse, Matumaman aguanta de nuevo el Chantoten, el daño extra, Zumae se puede estar muriendo, el Rage utilizado, Echo Slamayama, llega Zep de nuevo con el Tether, también el Overcharge, Nothale, empuja un poquito a este Morphin, muere Zaxa nuevamente, y ahora la pelea sigue, Matumaman pelea con Zep, Double Kill para Nisha, y ahora Zep se puede morir, cuidado, encuentra Galurza, y es un Triple Kill para Nisha, de top, y ahora OG comienza a moverse por la parte de Mid, Nothale, se encuentra con este Ancient Apparition, de paso llega Zep, listo, ahí está utilizado, pero epa, que esto todo inicia una pelea que le va a ganar por ahora la escuadra de Secret, llevándose el Kill sobre Mars, de nuevo siguen avanzando Nisha, y mira, suelta los Five Remnants, Zaxa, me lo llevo, de nuevo hacia atrás, Dobson puede ser la víctima aquí, de nuevo llega también Matumaman, quizá le está el Chantoten en la forma del Shaker, oh, me voy hacia atrás, llega Zep y ya no tiene Rillo, que hay cuidado, le quita a Zerejo, Zep y Zep se va a morir, adiós, muere Zep, y son tres bajas por parte de OG, Matumaman tocando las puertas de la Tier 3, cuidado que Matumaman, aquí le podría costar caro, aquí va la manta, están Ithiramne, y de nuevo Adapted Strike, lo van a matar entonces aquí a Nothale, adiós Nothale. Trata de separar a OG para que no puedan estar tan cómodos en las peleas, mira, OG sale ahorita, están arriesgando mucho aquí, rompes la Team Five con una fisura, inmediatamente Nisha activa la BKB, y Matumaman entra con todo, epa, de nuevo Nisha, otro golpe más, y mira Matumaman, se va a encargar de Topson, un golpe, adiós Topson, no tiene Baiba, sigue peleando con todos los muchachos, activa la BKB, Matumaman y su vez solo, separados como te dije, Zep intenta ayudar, se lo llevan, ok, pero separados nuevamente los chicos de OG, mueren Nothale en la parte de abajo, hay Baiba, ojo, y ZAC comenzando las catapultas a golpear la Tier 2, volver Zep, sobrevivirá Zep, no, es que Zaxa quiere llegar para el Tether, pero mira, inmediatamente lo vas a matar a Zep, y son tres bajas, por parte de los chicos de OG, no hay Baiba, con el Enchant Totem al tomar la forma de Shaker, y sigue la pelea en la parte de Mil, como dijo Mandy, lo van a intentar de nuevo, cuidado, esta podría ser la última pelea, Zumei recibe mucho daño, separados los muchachos, y no hay quien ayude a Zumei, al menos por aquí, se va a morir el Morphill, ¿qué está pasando? De nuevo, el Baiba por parte de Matumaman, es un triple kill para Nisha, sería tranquilo para los chicos hoy posiblemente, pero te quedaría sin Morphill, sin Baiba, por cierto, ahora... Tienen que encontrar la Morphill. Y sí, y mira, Zumei se separa del equipo por ahora, le empujas a Lursa, lo vas a matar a Papi previamente, y mira Zay, contra iniciación con ese Ecoslamayama, nada que hacer entonces, se va a morir el Tuscar, muere también el Shaker, Zumei tiene que retirarse con Zep, encuentran a Nothale, Nothale encerrado, ahí está el Relo Kaze, matas al URSA, esto es todo creo, esto es todo, porque no hay Baiba por parte de este URSA, Matumaman dice, déjamelo a mí hermano. Un D-D incluso. E-D-D, no, es mucho. Es demasiado daño, o sea, demasiada movilidad también. Uy no, Zep, cuatro bajas. Tienen un Baiba también. Y vamos a ver, ¿no? Porque el E-Boker que puede hacer, utilizar el EMP, Tornado, la Vice, ahora sí el Morphill, cuidado, no se puede morir el Morphill, sigue peleando con todo, Morphill, Matumaman, Tiffany Blast también utilizado por parte del E-Boker, que deciden ser Baiba, Zaxa se va a morir, se muere también Nothale, no hay mucho que hacer, dos E-Boker para defender este PUSH, no, este PUSH no puede. Al menos los Omega se van a llevar los de Secret. Sí, al menos. Hay que ver si van a seguir por el trono, ¿no? Porque no tiene mucha maná este Morphill. Sí, podría ser, el Morphill también se mete con todo, no, ya se murió Zaxa, se va a morir también el amigo Thompson, es un TENGWY a favor de la escuadra de Secret, esto se termina, Nothale lo canta, GG al minuto 40, la primera partida se la lleva a Mandy, Team Secret, 51 a 27 y 32, cada diferencia valor neto. Qué tremenda partida, o sea, la Voltis de la Voltis, no empiezan ganando las líneas los de Secret. Acabó un RP para buscar un cataclismo, algo... Está baneado. Está baneado, perdón. Sí, los últimos bandidos son Invoker y un Pugna. Tinker. Oh, Tinker. Me gusta. Tiene por ahora, como bien lo mencionas, los 1-1 de Secret Radio no caerían mal, y cuidado que Zaxa no puede morir en la parte de Top, Zaxa, y en ahí el boundless strike de Zep, Matumba Man va a morir a manos de Zep, y Zep muere a manos de Papi. Regresa a esa base, y por ahora deja solo al Muguin en la parte de Top, mira Zai, soleando a Notain en la parte de abajo, ¿lo mata o no lo mata? Otro golpe más, uno más, bloqueas un poco ahí la visión de Zai de nuevo. Epa, Zai, un Shockwave. ¿A dónde te vas, Notain? Kill para Zai. Rivel por Arity, retrocede de nuevo entonces la escuadra de OG. No me importa, Shockwave, ven para acá Thompson, de nuevo a Zetea. Rivel por Arity, ¡qué buena por parte del amigo Zai! Juega dos héroes, tres héroes ahí. Zep se puede estar muriendo. ¡Qué bonito está jugando Secret! Sale un tremendo Shackle por parte de Upward y logra el piso, ¿no? Y ahora lo que hace. Mira, tremendo. Entonces ese Magnus, cuidado, qué buen Shackle. Suficiente como para molestar a Notain. Se va a morir Notain. Los misiles también de Thompson. Desde Thompson a distancia. Misiles, misiles y misiles. Y Zep se puede estar muriendo. Matumbaman un zarpazo más. Zep sobrevive por ahora. Zai con el Skiver lo lleva hacia atrás a Zaxa. Y Zaxa se muere a manos de Matumbaman. Dos bajas por parte de OG. Una por parte de los chicos de Secret. Y ahora Thompson entre los árboles. Cuidado, Thompson. Van a encontrar a alguien cerca de la tirón también. Sumeyl ha llegado. Y ahora pues en la parte de Top Ninja defendiendo. ¡Mira, Zai! Sacando al pobre Ender Titan del amigo Zaxa. ¡Mamandy! Sí, o sea, están paseando en el mapa los de Secret. Se sienten que el mapa es toda su casa. Y pueden hacer lo que quieren. O sea, vayan donde quieren. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué hace, Mab! ¡Oh, Dios mío! Y preciso el que el empleo va a encontrar a Zep. O sea... Se pasea por el mapa como si fuera su casa. ¡Mira! Otro ataque sobre Zep y es otro kill. Es otro kill. No puede hacer nada Zep. Es raro ver a Zep morir así. Cuidado que en la parte de abajo va a pelear Papi de nuevo. Y aquí va a morir. ¡Mira! Todo que intenta sale mal. Un riesgo en el mapa este. ¡Uy! Y mira rápidamente Matumba más... ¡Topson! Se muere. Thompson en la parte de abajo llega a Sumeyl. Es que Sumeyl lo está peleando. Son 16 minutos y tiene que farmear. Pero incluso eso es difícil porque sus compañeros ya no pueden aguantar más la presión que ejerce Zep. Otro golpe más. Zep llega y se retira. Así como llega me voy. Hugo's Command pero... Lo que hace. Y mira de nuevo. ¡Dios! Japsor también molestando. Dejándole todo a Matumaman. Activa lo que viene a hacer el reche. ¡Mira! ¡Rivel por Areti Desai! ¡Están destruyendo a OG! ¡Dios! ¡Que alguien pare esto! ¡Tringway! Por parte de los chicos de Zep. ¡Creece! Parado el equipo. Ojo que sale también Roshan. Matumaman intenta escapar. Lo pones a dormir. En el reche activado. El duelo. ¡Oh! Cuidado. Todo sobre Matumaman. Sigue peleando. Y Matumaman ahí. ¡Al filo de morir! ¡Adiós! Muere Matumaman. ¿Es importante el kill? Claro que sí. Ya, pero Zay. Zay está listo ya. Zay sabe. Y mira. Se lleva con todo ese arbolito. Obviamente es Zep que ha tomado la forma del árbol. ¡Adiós! Va cayendo uno en la parte de top. Ojo que siguen avanzando de nuevo los muchachos. A Gale Force utilizado por parte de la Windranger. ¡Jabsor! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Shackle por parte de Jabsor! Y ahí está Wukong's Command. Cuidado. Zay lo saca de ese Wukong's Command. Setea su mail. Lo pone en bandeja para el resto del equipo. Y adiós. También muere en Othain. Zay está en problemas. Thompson no puede hacer mucho. Pero qué bueno Zay. Con ese skiver lo sacas del radio de ataque del Wukong's Command. Y dice, bueno, yo puedo hacer lo que quiero. ¡Y Zay! ¡Dios mío! Voy a hacer la jugada maestra por mí. ¡Dios! ¡Que alguien pare a Zay! ¡Por el amor de Dios! Nos puede farmear de un campo cerca de su torre 2. También tendríamos ahora ahí, me imagino. Y el Skadi también. Skadi. Cuidado. Gale Force utilizado. Quiere sacar a su mail del... ¡Ah! De nuevo. Cuidado. ¡Mira ese láser! ¡Adiós, Notel! ¡Adiós, Zaxa! De nuevo. Buen daño. Cuidado. ¡Nisha lo van a matar! ¡También aquí a su mail! Simplemente no es suficiente ahora, Nisha. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Está complicado para OG! Thompson se va a morir. No hay respeto ya, Choco. ¡Wow! Ya no respetan a OG. Se meten a su base, a su torre 4. Siempre favorito gana. Y mira. A Nisha no le importa. No. Es que cada héroe que sale es como ir directo al matadero. Sale el Monkey King, lo matan al Monkey King. Acá va a ser By-Bath Thompson. Lo pueden matar a Thompson. Más tú, mamá, dice no me importa. Y mira. ¡Zay de nuevo con la jugada! ¡Saca aquí! Mira. Hablando de Thompson, lo van a matar a Thompson. Nada que hacer. Muere Topías. 3 a 34 el marcador. Esto es un stomp. Mira. Esto es un stomp. Ok. Duelo utilizado. ¿Quieres matar a Nisha? Lo vas a matar, Nisha. Muere entonces aquí también. No sale. Muere. ¡Saca! ¡Esto es demasiado! ¡No! ¡Ya paren esto, por favor! ¡No van a censurar el stream! Porque al fin de cuentas, esta victoria es muy importante para los dos equipos. Sí, pero Secret realmente... ¡Uy! ¡Ni! ¡No! Ya está. Dime cómo parar esto. No buybacks. Lo neutralizan de manera completa y ahora Zay. ¡Tío! ¡Zay! ¿Qué es el force utilizado por parte de la Wind Ranger? Thompson utiliza a BKBF. No. ¿Qué puedes hacer? Igual, o sea. En su base se siente que no puede ser del subaste. Zay otra vez. No puede estar tranquilo. Zay espera tranquilo. Shivas Garp de nuevo hacia atrás. Nada que hacer. Y ahora Zay también se va a morir. Wukos Command se muere. No, es que está... ¡GG! ¡Tenías que lanzar el GG! Menos de 28 minutos y aquí los chicos de Secret avanzan en la Upper Racket Mandy sorprendiendo a un OG favorito que ahora mismo está en Longwear. Sí, se sorprende completamente. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!